El amor de Vigenal y Aras Vluti y Nemli está a toda marcha. Todo está bien. Vigenal y Aras Vluti y Nemli decidieron separarse en verano. Los dos no pudieron soportar la separación y se reconciliaron en poco tiempo. Cuando se le preguntó sobre la relación con su amante, el actor Onal explicó que estaban en buenos términos. Vigenal y Aras Vluti y Nemli el amor continúa a toda velocidad. La actriz Vigenal rompió con su amante Aras Vluti y Nemli en el verano. La pareja no soportó demasiado la separación y se reconcilió. Vigenal fue visto subiendo a su coche con su perro en cequerillaco y el día anterior. La bella actriz, ¿estás en paz? También respondió la pregunta. Vigenal sobre su relación con el actor Aras Vluti y Nemli, todo está bien. No tenemos ningún problema. Todo va muy bien, respondió.